Ya estoy con Mariela Hidalgo, nuestra profe de yoga, dándonos estos tips, estos consejos en este mes crucial del año donde estamos llegando, pero con un estrés, con una ansiedad por las fiestas. Cierre del año y pareciera que en estos últimos días, si no terminamos con ciertas cuestiones, con ciertas actividades, pareciera que no sé, que no va a dar, quién sabe qué. Pero Mariela nos trae unos consejitos adecuados para este tiempo y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, profe? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Y la verdad que le pasa mucho a gente que siente esa ansiedad de término de año, que si no termina con todas las actividades, las presentaciones, los cierres, los eventos, qué sé yo. Sí, bueno, como volvimos también un poco a la normalidad, volvieron también los eventos, las recepciones, bueno, las despedidas de año, las juntadas de equipo, bueno, todo eso volvió. Sí. Hace dos años no podíamos hacer todas estas cosas, casi dos años. Entonces, es como volver a toda esa vorágine, como decía yo en un video hoy en nuestras historias, no tenemos que subirnos a esa ola, digamos, de esa vorágine, porque venimos de un estado donde estamos tratando de estar en calma, en plenitud, y llega diciembre con todo esto que nos plantea y parece que queremos subirnos a esa ola y no sé dónde vamos a terminar. Claro, lo que pasa es que a veces tenés que hacer, tenés que cumplir, tenés que, tal vez, hasta ni tenés ganas, pero lo tenés que hacer. Claro, claro. Y vos sabés que a mí, por ejemplo, eso, esta vuelta nuevamente a esta nueva normalidad, es como que me creó un cierto estrés. Claro. Estaba seguramente desacostumbrada a la actividad y sobre todo a tener mucha actividad a la noche. Claro. Estaba seguramente a los eventos, presentaciones, inauguraciones. Exactamente. Sí, nos desacostumbramos y ahora todos juntos de golpe. Y como decía también en las historias hoy, diciembre es un mes donde cerramos un ciclo. Cerramos un ciclo anual, es el año 2021 el que finaliza. Dentro de ese ciclo mucha gente termina sus propios ciclos, termina la escuela, termina la facultad, se recibe, no sé, un montón de cosas siempre culminan en diciembre. Claro. Y cada vez que culmina algo, transitamos un duelo. Cierre de ciclo, ¿no? Claro, un cierre de ciclo es un duelo, básicamente. Entonces, transitamos sin darnos cuenta a veces de ese duelo, obviamente con todo lo que implica llevar un duelo por delante, por más que no sea una pérdida, qué sé yo, personal o familiar, emocionalmente para mucha gente es una pérdida también. Ese cierre de ciclo, ese cierre de año y también la incertidumbre del año que vendrá. Y es un cambio. Yo recuerdo que a mí me dio como ese duelo que estás nombrando cuando mi hijo terminó la escuela secundaria. Claro. Fue un duelo, realmente. Era una alegría, obviamente, pero a la vez fue una sensación de, no sé, de incertidumbre, de miedo, de angustia, una mezcla. No sé cómo definirlo, pero nos pasa antes. Claro, y eso se mezcla con las fiestas, encontrarte con familiares, que por ahí, bueno, no siempre nos llevamos bien con todos nuestros familiares, pero tenés que estar, juntarnos en la mesa y que justamente no esté una persona tan querida. Bueno, todo eso se conjuga en este mes. Sí, y a veces también termina esto como, para mucha gente tal vez, una obligación. Exacto. El asistir a esa cena de Navidad o de Año Nuevo, donde tal vez suele pasar, seguramente en muchísimas familias que no hay como la cordialidad, entonces en vez de ser un encuentro de paz y de amor, puede ser algo como, no sé, más duro, un encuentro más duro. Y que eso provoca ya antes esa sensación de decir, ¡ay, le tengo que ir a ver a fulana, me engano! Sí, bueno, pero pasa, pasa en todos lados y nos pasa a todos. Por eso les digo que este mes se conjuga todo eso. Y por eso les traigo, bueno, en esta oportunidad son cinco o seis posturas de yoga que podés practicarlas. Son posturas sencillas, no hace falta que tengas la supervisión de un profe, digamos, siempre que las haga con la conciencia. Y sobre todo aquellos que ya hacen yoga, la pueden practicar. Últimamente en las clases lo que estamos haciendo es dando un montón de ejercicios para poder bajar y calmar la ansiedad. Justamente por todo el tema de las fiestas. Y bueno, dentro de estos ejercicios están estos que les voy a mostrar ahora. ¿Y para qué servirían estos? Bueno, o sea, obviamente para calmar la ansiedad, ¿no? Pero, por ejemplo, más que para qué servirían, ¿en qué momento hacerlos? Antes, por ejemplo, lo que decíamos de la cena. Antes de ir a la cena, al regreso. Yo creo que los podrían ir haciendo a partir de ahora, como para bajar ese estrés que estamos viviendo y llegar a esa cena, bueno, de una manera distinta. Porque la idea es justamente de pasar esa noche de la mejor manera. O sea, esa noche o todo diciembre, básicamente. Claro. Terminar el año con una energía renovada, de calma, y no subirme a la ola del estrés y de la ansiedad. Y a veces digo, tipo, crear nuestra burbuja personal, ¿no? O sea, que tal vez la mala energía del otro no nos afecte. Claro, exacto. Y no, nosotros mantenernos como nuestro equilibrio, digamos, en nuestro. Que vayas a donde vaya la cena, que vayas con las personas que tengas que encontrarte y que vos siempre puedas mantenerte en ese equilibrio que no te afecte. Exacto. Estar en eje, básicamente. Estar en eje, estar en calma, estar en serenidad. Respirar, que es lo más importante. Hacer buenas respiraciones. Estas posturas que les vamos a mostrar ayudan a, facilitan la respiración, porque ayudan a concentrarse, a calmarse. Así que es una buena oportunidad para acercarnos a alguna actividad holística que nos saque un poco de ese estrés que vivimos, no solo por las fiestas, por el fin de año. Claro. Porque tenemos que comprar los regalos de Navidad, etcétera, etcétera. Por diversas situaciones. Hoy también la gente está muy estresada por todo esto del pase sanitario, que si tenía tal vez planificado viajar o ir a ver a algún familiar que por fin tal vez lo iba a poder hacer. Sí, sí. Y otra vez genera también una complicación, un estrés interno. Tratar de unirnos, yo creo que todo esto también genera como mucha división, mucha polaridad. Estamos como en polaridades que si te vacunaste o si no te vacunaste, que si tenés el pase, que si no tenés el pase. Y creo que, no sé, el otro día leía que no hubo nunca una vacuna que estuviera tan controvertida o dividiendo tanto a las personas. Así que, bueno, hay que, como les digo, no subirse a esa ola, mantenerse en sus creencias y convicciones y respetar al otro en sus creencias y convicciones. Porque es la única forma en que vamos a poder unirnos definitivamente en este país. Bueno, ¿y trajiste ejercicios, videitos? Sí, traje un videito. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ir repasando las posturas. Bien, para ver... Claro, ¿cuáles serían las posturas que vamos a transitar? Bueno, en la primer postura que vamos a hacer, tenemos la pinza de pie, que se llama la cigüeña, o pinza de pie, que es uttanasana, en donde caemos hacia adelante con el tronco, llevando las manos a los pies. Y de esa manera ayudamos a relajar la espalda, cambiamos la perspectiva, elongamos la columna. Y es una forma también de ayudar a la columna, que todo el día está en otra posición, al revés, a poder soltarse, a poder descomprimir los discos. Y lo hacemos manteniendo por lo menos 5 a 10 respiraciones. Ah, ok. Bien. Sí. La segunda postura es la, bueno, una de las clásicas, que es la postura de gato, estirando la columna y luego haciendo como un lomo en la espalda. Esta postura también ayuda a descomprimir toda la zona de la columna, la zona cervical, todo lo que tiene que ver con la zona lumbar también. Perfecto. Y la siguiente postura es la de niño. Bueno, esa es una postura altamente relajante, la podemos hacer si tenemos dolores lumbares. Nos ayuda a descansar y a dormir mejor. Hay que hacerlo a la noche para poder dormir. En la siguiente postura tenemos el lado muca o el perro cabajo, en donde logramos un estiramiento en los hombros, en los brazos y en la columna. ¿Sí? Donde apoyamos la frente en el piso, o si lo estamos haciendo antes de dormir en la cama, también se puede hacer. Son muy buenos estiramientos también para antes de dormir. En esta postura, que es la postura de osito, bueno, esa sería su nombre en castellano, lo hacemos generalmente para poder aliviar los dolores lumbares. ¿Sí? Y también es una postura que simula cuando éramos bebé, la postura del niño en la panza. Y bueno, las anteúltimas son las rotaciones. Acá, por ejemplo, llevamos las rodillas hacia la derecha y abrimos los brazos en cruz. Lo que logramos es toda la elongación del lado izquierdo del cuerpo, en este caso. Volvemos a la postura de osito y luego pasamos al otro lado. ¿Sí? Son posturas para relajar, hay que mantenerla de 10 a 15 respiraciones, con una música suave, estando en un lugar tranquilo. Cada ejercicio serían como unas 5 o 10 respiraciones. Exactamente. Y se lo pueden hacer así seguido como están, porque está diagramado como para que pueda concluir en una última postura, que es avásana cuando ya hacemos descansar el cuerpo boca arriba y nos tomamos el tiempo justamente para respirar. Perfecto. O sea, toda esta secuencia de posturas está preparada para que ya sea que lo estés haciendo antes de dormir o lo estés haciendo en una siesta, puedas quedar acostada o acostado y descansar unos minutitos. Exacto. Ah, perfecto. Así que si lo necesitan, pueden buscarlo en el canal de YouTube de María Delirio, también es el programa. Sí, perfecto. Para repetir las posturas, anotarse, tomar notas. Son muy fáciles. Son muy fáciles. Muy, muy fáciles. Sí, sí. Son muy fáciles. Y yo les aseguro que si la hacen, le van a ayudar a descansar. Sí. Si ponen una música suave, música clásica, si por ahí no conocen las músicas de yoga, música clásica. O buscas en el YouTube, por ejemplo, sonidos de agua. Sonidos de agua, exactamente. Sonidos también de meditación. Sí, sí, sí. Hay millones y millones. Claro. Y haces la postura, no hace falta que nadie te guíe, te anotás, le sacás fotito a cada postura. Perfecto. La tenés ahí en una grilla, mirás, bueno, la haces, contás tus 10 respiraciones, pasás a la otra, y así, hasta que hagas la última. La voy a practicar. La voy a practicar. Ayer no me pude ir a la clase que yo te contaba hoy, y después a la noche, ahora que me acuerdo, me costó, me dolió un poco el cuello. No pude dormir. sí. Estaba como incómoda y dije, bueno, sí, sí, sí. Igual yo ahí ya hago unas respiraciones y siempre me ayuda a... A relajar. Claro, totalmente. Como uno, cuando está bueno, comenzar a tomar esos ejercicios como herramientas en la vida diaria, no quedarnos solamente con la clase. Porque la clase es una hora de las 24 horas de tu día. Y si vas dos veces por semana, hay un montón de días que no vas. Entonces, me parece que el yoga ya tiene que dejar de ser solamente una actividad que yo hago como para salir de mi casa. Claro. Tiene que incorporarse a la vida diaria para que realmente tenga como más beneficios. Para aprovechar como una verdadera herramienta para calmar, para estirar el cuerpo. Exacto. Y a veces una hora o dos horas que te tomás de descanso ayuda mucho a pasar el resto del día o el otro día. Lo pasás mejor. Lo pasás mejor. Sí. Ya no... Las cosas es como que... O los problemas ya no son tan graves. Son solucionables o bueno, se va viendo la forma, pero ya no estás en constante estrés. Bueno, mañana miércoles y jueves tenemos las clases de yoga nidra. Yoga nidra. Exactamente. Vamos a volver a invitar a la gente. Bueno, las clases de yoga nidra es una meditación que hacemos en Savasana para la cual estamos 45 minutos con una meditación guiada que equivale a cuatro horas de sueño. La gente sale súper relajada, es una meditación muy linda. Así que tenemos el día de mañana 15 de diciembre y el 16 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Hay varios horarios. Claro, una por horario. Así que cualquiera que lo necesite se comunica con nosotros a mangalam.espacio.holístico en el Instagram. Perfecto. Y ahí le pasamos los horarios y todas las indicaciones. Sí. ¿Y el fin de semana tenemos algo? El fin de semana tenemos el taller de Saumo para limpiar la casa. Ay, ese quiero hacer, lo necesito. Sí, para terminar el año con la casa limpia, renovando las energías y poder atraer energía de amor, paz y prosperidad para nuestro hogar. Bueno, ¿el sábado sería? ¿El sábado? ¿A qué hora? No, perdón, el viernes a las 19 horas. Viernes a las 19 horas. Es el viernes. ¿Una hora? Sí, una hora y media. Una hora y media. Ay, qué lindo. Así que bueno. Está bueno, está buenísimo aprender a hacer el saumado, la limpieza. Exacto, la limpieza. La limpieza de... De toda la carga energética del año. la carga energética. Que eso también, en las casas, los ambientes también, todo eso que decimos nosotros que tenemos este estrés del fin de año, todo eso también lo llevamos a los ambientes. Exactamente. Yo evidentemente lo estuve llevando porque es impresionante en casa se rompe un cuchillo acá, un plato allá y todo eso es como... Bueno, ese es el síntoma que hay que prestar atención cuando demasiadas cosas en la casa se van rompiendo, se van generando defectos en la casa es un síntoma de que hay algo digamos que está pasando a nivel energético. Claro. Que hay que limpiar, renovar, hacer una limpieza consciente. El viernes voy a estar ahí, 19 horas. 19 horas te espero. ¿Hay que llevar algo? No, 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 está todo incluido. Bueno, perfecto. Bueno, y no se pierdan miércoles o jueves esta oportunidad de hacer yoga nidra porque realmente es una sensación diferente. Sí. De descanso profundo. Exactamente. De conexión como interna pero profunda realmente. También. Y también se puede hacer online yoga nidra. Ah, ok. Así que para el que no pueda asistir o esté en otra ciudad me escribe y lo hacemos online porque no tienen que ver nada. O sea, simplemente tienen que estar acostados con el audífono y nada más. Bueno, le vamos a invitar a Gaby Basterra que ya llegó nuestra nutria y que se sume también a hacer una sesión de yoga nidra. ¿Está bien? Bueno, gracias Mariela. Bueno, nos vemos. Nos vemos la semana que viene y ahora nos vamos a una pausa. Ya volvemos.